Y la tranquilidad que tengo en este momento es que Pedro Sánchez, todo el diálogo, la negociación, el acuerdo, la búsqueda de apoyo para sacar adelante la investidura, lo está haciendo en el marco de la Constitución, con la defensa de la unidad de España y de la igualdad de todos los españoles. Y eso es lo que me da tranquilidad. Ahora saben perfectamente que en el momento que algo no fuese así, evidentemente yo siempre estaría frente a aquellos que pretendan quebrar esa unidad, esa igualdad, ese Estado de Derecho y la defensa de nuestra Constitución. Y tengo la tranquilidad, insisto, que Pedro Sánchez es lo que está defendiendo. Pero que a día de hoy, si a Casado le doliese España, si ciudadanos fueran fieles y leales a aquello para lo que dicen, que vinieron a la política, que era para intentar evitar que el Gobierno y las instituciones del Estado dependiesen de partidos independentistas, ya estarían anunciando. Ni a uno le duele España, ni otro es leal a aquello a lo que dice que vino a la política.